El seminario de hoy día es de patología tiroidia en el niño y adolescente. Los objetivos son describir las causas de hipotiroidismo en la edad pediátrica, describir el tamizaje neonatal y conducta inicial, plantear el diagnóstico clínico de hipotiroidismo, analizar los resultados bioquímicos en el diagnóstico del hipotiroidismo y listar las medidas terapéuticas iniciales de cómo y cuándo derivar. La glándula tiroidia recibe el estímulo de la hormona tiroestimulante liberada en la hipofesía anterior, la cual a su vez es estimulada por la hormona liberadora de hormona tiroestimulante que es liberada a nivel del hipotálamo. Cuando nace el individuo, y se cree que principalmente es producto del cambio de temperatura, la TCH aumenta en forma brusca alrededor de los 25 a 30 minutos posparto. Esto es un fuerte estímulo para la producción de T4 y de T3, que tienen un pic máximo alrededor de los 2 a 3 días de vida. En los tejidos periféricos, la deionidasa tipo 1 convierte T4 a T3 y esta enzima está muy activa en el feto. Por eso, después del nacimiento, ocurren muchos cambios en la función de la glándula tiroidia en el recién nacido de término. Y el cambio más dramático, entonces, va a ser el incremento abrupto de TCH, que ocurre 30 minutos después del parto y alcanza niveles alrededor de 60 a 70 miliunidad internacional por litro. Esto, al originar un estímulo en la glándula tiroidia, va a provocar que la T4 en el suero se incremente alrededor de un 50% y va a existir un incremento entre 3 a 4 veces más de la T3 en las primeras 24 horas. Para comprender por qué es importante mantener una adecuada concentración de hormonas tiroidia, debemos conocer su acción en el desarrollo cerebral. El tiroides fetal madura aproximadamente hacia la semana 11 o 12 y comienza a secretar hormonas tiroidia alrededor de la semana 16. Durante el primer trimestre, entonces, depende de las hormonas tiroidia maternas para asegurar un adecuado desarrollo neurológico. La T4 es transportada al cerebro y va a atravesar la barrera hematoencefálica. Una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, es transportada rápidamente al astrocito a través de unas proteínas de membrana. Esto va a originar entonces que dentro del astrocito se va a transformar la T4 en T3. Esta T3 es liberada y una vez que se encuentra en el parenchimo cerebral, la T3 es rápidamente internalizada por las neuronas y los oligodendrocitos a través del transportador MST8. Una vez que en la célula, la T3 puede unirse directamente al receptor de hormonas tiroidia o ser metabolizada por la D2 a T2 biológicamente inactiva. La unión del T3 a su receptor lleva a un aumento o disminución en la transcripción de genes. Y también existen acciones no genómicas de la T4, especialmente en la relación a la pulimerización de las neuronas, que es muy importante para su migración y la formación de proyecciones. La T4 es transformada en la T3 por la dirección de la T3 y la T3 ingresa a las neuronas y oligodendrocitos. Y esto entonces va a permitir acciones genómicas y acciones no genómicas. El hipotiroidismo podemos diferenciarlo en dos grupos. Uno, el hipotiroidismo que es de origen congénito, y otro, el hipotiroidismo adquirido. El hipotiroidismo congénito puede ser primario, el cual tiene una incidencia aproximadamente de 1 en 3.600 recién nacidos vivos, generalmente detectado a nivel de tamizaje neonatal, que en Chile alcanza casi un 100%, y hay un porcentaje poco frecuente, pero de falsos positivos que en su mayoría se puede beber a errores humanos. También el hipotiroidismo congénito puede ser central, cuya incidencia es menos frecuente, 1 en 50.000, no es detectado a nivel de los tamizajes neonatal, que se realiza en Chile en este momento, y está asociado generalmente a otros déficits hipoficiarios, como déficit de hormonio de crecimiento, déficit de cortisol. Por otro lado, el hipotiroidismo adquirido puede ser primario, cuya incidencia es desconocida, pero es muy frecuente, puede tener una detección por los síntomas y signos, y la causa más frecuente, tanto en adulto como en edpediátrica, suele ser la tiroiditis H-Moto. Por otro lado, el hipotiroidismo adquirido también puede ser central, por ejemplo, cuando existe post-trauma encefalo-craniano o post-radiación. La teología del hipotiroidismo congénito, de tipo primario, puede ser por disembriogénesis, es decir, alteración en el desarrollo embriológico del tiroides, que aproximadamente corresponde al 80 o 85%, y en este caso puede haber aplasia del tiroides, hipoplasia o ectopía. Y un 10 a un 15% de los hipotiroidismos congénitos primarios son por dishormonogénesis. Y eso generalmente pueden ser por alteraciones en las diferentes vías que participan en la síntesis de hormonas tiroides. También dentro de los hipotiroidismos primarios están descritos la resistencia a la TCH por alteraciones a nivel del receptor de TCH o por alteraciones a nivel de la subunidad alfa de la proteína gen. Los hipotiroidismos centrales pueden ser secundarias de eficiencia de TRH o de TCH, o asociados a deficiencia de hormonas hipoficiales múltiples. También existen hipotiroidismos transitorios, cuando existe exceso o déficit de yodo, cuando la madre ha usado drogas antitiroidias, en presencia de anticuerpos que están dirigidos contra el receptor de TCH de origen materno que han atravesado la placenta, y estos anticuerpos pueden actuar bloqueando o activando. Y aquellos que bloquean el receptor, aquellos que tienen una acción que se unen al receptor, pero bloquean la actividad de este receptor, tienen un efecto que se va a manifestar como hipotiroidismo. Estas son algunas características clínicas de un recién nacido con hipotiroidismo congénito. En general, son recién nacidos que son de post-término, pueden tener ictiricia prolongada, generalmente hay edema de párpados, manos y pies, suelen tener hipotermia, tienen un abdomen prominente, tienen una fontanela anterior amplia y una fontanela posterior muy amplia también, y pueden tener dificultad para alimentarse por la macroglose que tienen. Además, generalmente se ha descrito que tienen un llanto ronco, eniumbilical, entre otros, y la piel puede tener también un tono como marmol. En Chile se realiza el tenizaje neonatal, se inició el programa en 1992, y se extendió a todo el país en 1998. Este examen es específico en la determinación de TCH, que es hormona hipofisiaria, que es muy sensible a la oscilación en la producción de T4 y T3, y permite diagnosticar la inmensa mayoría de los hipotiroidismos congénitos primarios. Idealmente también debería medirse de T4, ya que podría diagnosticar otro tipo de hipotiroidismo, ya sea en primario, secundario o terciario. Este examen actualmente se determina mediante TCH en sangre obtenida en papel filtro, cuya y la técnica para determinar la TCH es DELFIA. En los recién nacidos, de término, se determina entre las 40 horas de día hasta los 7 días, pero en promedio a las 48 horas. En los recién nacidos prematuros, entre las 35 y las 36 semanas, a los 7 días. Y en los recién nacidos que son menor de 35 semanas, hace a los 7 días, y debería repetirse a los 15 días. Pero cada vez hay más evidencia que muestre que este examen debería repetirse en los menores de 35 semanas, también a las 4 semanas. El punto de corte para el tanizaje neonatal es de 15 unidad internacional por mililitro. Pero este punto de corte de 15 entonces nos permite solamente hacer tanizaje. Una vez que se ha identificado a aquellos sujetos que están en riesgo de tener hipotiroidismo, se llama al paciente para obtener una muestra en sangre venosa, que se llama la muestra confirmatoria. Si en esta muestra de sangre venosa la TCH es superior de 10, con una T4 total menor de 10, entonces se confirma el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Y el inicio del tratamiento en general se debería hacer después de haber tomado la muestra en sangre venosa. No esperar este resultado para iniciar el tratamiento, porque dependiendo de la localidad donde ustedes se encuentren, esto se puede tardar. Y es mejor tratar a un hipotiroidismo de más que de menos. Entonces, una vez sospechado el diagnóstico, tomada la muestra de confirmación y en espera de este resultado, se debe iniciar el tratamiento con levotiroxina, 50 microgramos al día en un recién nacido de término, y en un recién nacido de pretérmino, alrededor de 10 a 15 microgramos por kilo peso día. Existen otros exámenes complementarios, como la ecografía tiroidia y el sintigrama con tecnesio 99 en el caso de Chile. Pero estos exámenes complementarios, que nos permiten dilucidar la etiología, o acercarnos a la etiología del hipotiroidismo congénito, no deben atrasar el inicio del tratamiento. Por otro lado, en un individuo que tiene un bocio, este bocio puede ser hipo, eu o hipertiroidio. Y la determinación de TCH principalmente nos permitiría agruparlo en estos tres grupos. La presencia de anticuerpos dirigidos contra la peroxiazatiroidia, o los anticuerpos contra la tiroglobulina, se solicitan en sospecha de hipotiroidismo. Y si estamos sospechando un hipertiroidismo porque la TCH está suprimida, en ese caso solicitamos anticuerpos dirigidos contra el receptor de TCH, los TRAV. Muchas veces, dependiendo de los recursos que se pueden disponer, es útil también realizar una ecografía tiroidia, en lo cual podemos evaluar las características, si hay bocio, si no hay bocio, cómo son las características anatómicas del tiroides, si tiene un patrón heterogéneo o tiene un patrón homogéneo, si hay nódulos sólidos, y muchas veces también cómo son las características de estos nódulos sólidos. El primer paciente que voy a presentar en este seminario corresponde a una niña que consultó a la edad de 3 años por una celulitis. Llamada la atención que esta niña tenía un retraso global en el desarrollo, a los 3 años no caminaba, no hablaba, y miraba con poca atención. Además, en la curva de crecimiento, que la voy a mostrar posteriormente, ella mostraba una desaceleración en la talla y una aceleración en el incremento en el peso. Ella nació en una clínica privada, donde no hay certeza cómo se realizó el tamizaje neonatal de hipotiroidismo y de fin de cetunuria. La madre también impresionaba con un retardo mental leve y asistiría, teóricamente, a control en neurología por retraso global del desarrollo psicomotor. Esta es la curva de crecimiento, donde uno puede observar que acá hubo una pérdida en la talla, este es el último punto de los 3 años, que está bajo el percentil 3, y por otro lado hubo un incremento en el peso, aumentando sobre el percentil 95. Entonces, ¿cómo se ha comportado la curva de peso y talla? Este paciente ha perdido velocidad de crecimiento y ha ganado peso. ¿Qué exámenes deberíamos solicitar entonces frente a un paciente con discapacidad mental o retraso global del desarrollo psicomotor? Por pérdida de talla y aumento de peso, este paciente se debe realizar tamizaje de hipotiroidismo a pesar que ya en el periodo de recién nacido teóricamente se hubiese descartado o no, porque puede tener un tamizaje normal y durante el primer año hacerse insuficiente una glándula que era hemitiroides o tenía un tiroides ectópico o tenía una disfunción en la síntesis de las hormonas tiroides que le permitió probablemente tener en un comienzo hormonas tiroides normales, pero rápidamente caer en hipotiroidismo. La probabilidad de que durante el primer año de vida ocurra patología autoinmune es poco frecuente, pero se puede observar también. Por otro lado, podría haberse cometido un error en la toma de muestra del tamizaje y confiarnos que este tamizaje realmente estaba normal. Esta es la curva de crecimiento de esta paciente. Ella efectivamente tenía un hipotiroidismo una vez que se inició el tratamiento con leotiroxina, se incrementó la velocidad de crecimiento y el último control que fue a los 6 años tenía una TCH en el cuartil inferior de lo normal con una T4 libre en el cuartil superior de lo normal que era nuestro objetivo terapéutico. En ese momento, a los 6 años, tenía una edad ósea de 5 años, es decir, esta aceleración del crecimiento no era hiatrogénica, sino que esta deficiencia en la talla era producto del hipotiroidismo severo que tenía. Lamentablemente, esta paciente no pudo recuperar el área cognitiva que se perdió. Ella, a los 6 años, tenía un coeficiente intelectual de 63 y su área más comprometida era la abstracción espacial y el área menos comprometida era el área social. Así que aprendemos con este caso que un tamizaje en la época recién nacida no descarta que un lactante pueda tener un hipotiroidismo. Existen falsos dos negativos, el hipotiroidismo puede ser secundario o terciario y la disfunción tiroida compensada podría haber ocurrido en un comienzo, por ejemplo en tiroides ectópico o en algunas fallas enzimáticas. Dentro de las causas de hipotiroidismo adquirido en la edad pediátrica, estos pueden ser primario o central. Por ejemplo, el primario es la tiroiditis de Hashimoto. Esto suele ser más frecuente en algunos pacientes que tienen algunos síndromes, como el síndrome de Down, síndrome de Turner o en el contexto de sujetos que tienen autoinmunidad, como los pacientes con enfermedad celíaca o diabetes tipo 1. También el hipotiroidismo primario puede ser secundario a radio yodo, a una cirugía del tiroides, a radiación cervical o a medicamentos que esté tomando el individuo, como litio. Se puede deteriorar la función tiroidia con el consumo de alguno anticonvulsivante. A nivel central, también podría el hipotiroidismo adquirido a nivel central, podría ser secundario a un tumor o a un cráneo faringioma, a una neurocirugía, a radiación craniana o secundario de un TEC. En general, la tiroiditis de Hashimoto, uno hace la historia y encuentra antecedentes familiares hasta un 40% de las personas. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. La causa más frecuente de hipotiroidismo es mayor de 6 años y pueden debutar con tirotoxicosia alrededor de un 5% de las adolescentes. La mayoría puede tener incluso un bocio eutiroidio y puede existir en algunos casos, pero poco frecuente de remisión espontánea hasta en el 30% del adolescente. Los síntomas de hipotiroidismo hay una diferencia importante en la pediátrica, que los pacientes pediátricos con hipotiroidismo van a tener desaceleración del crecimiento lineal. Y por otro lado, también puede haber retraso en la erupción y en el cambio de los dientes y además, microglosia. Además, estos pacientes pueden tener debilidad muscular o pseudohipertrofia, constipación, piel seca y amarillenta por una alteración en el metabolismo de los beta-caroteno. Puede haber mixedema, dis- o amenorrea en el caso que ya es posmenárquica a la persona. También puede haber galactorrea en el caso que ya haya existido estímulo estrogénico sobre la glándula mamaria. Hay que recordar que si hay hipotiroidismo, la TRH hipotalámica al aumentar también puede estimularlo en lactotropo. También puede existir derrame pericardo en algunos casos severos. Fácil mixe de hematosa. Un pelo ralo y seco. Y lógicamente la presencia de bosio. Hay que recordar que se debe realizar tenisaje en pacientes con síndrome de Down, síndrome de Turner y síndrome de Klinfelter. De hecho, la presencia de hipotiroidismo congénito en síndrome de Down puede ser mucho más frecuente que en la población general, llegando a tener en algunos reportes una frecuencia de 1 en 170 individuos aproximadamente y alrededor de un 11% de los niños con síndrome de Down van a tener disfunción de su tiroides. ¿Cómo estudiarlo? Lo primero es ver la velocidad de crecimiento, los síntomas y signos, la presencia de bosio y los antecedentes familiares. El estado funcional de la hormona tiroidia es principalmente con TCH. Se puede también considerar la T4 total. Y en aquellas mujeres que toman anticonceptivo y en el periodo de recién nacido, se puede solicitar T4 libre. La T3 se solicita solamente en casos excepcionales en el cual nos puede quedar dudas con los diagnósticos diferenciales de patologías tiroides. Lo otro importante es determinar cómo están los anticuerpos antitiroidios y las características anatómicas en la palpación de este tiroides. Y si se disponen, también es buena idea realizar una ecografía tiroidia. El segundo paciente, un paciente de sexo femenino de 8 años 6 meses, consultó por deterioro en la velocidad de crecimiento con aumento del índice de masa corporal. Había mejorado su rendimiento, ya no era una niña desordenada y estaba más tranquila. La madre además había observado que era constipada y presentaba intolerancia al frío y la piel requería frecuente lubricación. Entonces uno ve cómo ha incrementado un poco el peso y se estaba deteriorando la velocidad de crecimiento. O sea, ella era lenta en el examen físico, tenía un poco de alopecia frontal, con cabello grueso y áspero. Y además tenía un bocio grado 2 de OMS que se palpaba difuso, era cauchoso, no tenía soplo, no tenía frémito y no se palpaban adenomegalias tampoco. En el caso de esta paciente, entonces el bocio impresionaba un bocio que era hipotiridio. Entonces en ella se solicitó TCH y su TCH era de 1260, siendo un rango normal para nuestro laboratorio entre 0,5 hasta 5. La T4 libre era 0,16, muy por debajo del valor de referencia. Entonces esta paciente, la anticuerpo estaba en positivo, tenía un hipotiroidismo secundario a una tiroiditis de Hachimoto. Así que aprendemos con este caso que la tiroiditis de Hachimoto es una causa frecuente de hipotiroidismo adquirido en niños y adolescentes. Los síntomas y signos pueden ser heterogéneos y los individuos pueden ser por mucho tiempo asintomáticos. En relación al hipertiroidismo, es raro en la edad pediátrica y tiene una incidencia anual que fluctúa alrededor de 8 casos por millón en niños menores de 15 años. Su prevalencia ha sido estimada en 1 en 5.000 sujetos menores de 18 años o en 1 incluso a 11.000 sujetos menores de 22 años, por ejemplo en Escocia. Tiene un pic de edad de presentación en la edad pediátrica entre los 11 y los 15 años y es raro antes de los 5 años. Y la relación mujer-hombre, como muchas patologías autoinmunes más frecuente en mujeres, al valor de 3 es a 9 es a 1. Hay varias causas de hipertiroidismo que están tratadas de ser ejemplificadas en esta figura. En esta figura se ejemplifica entonces el receptor de TSH que está unido a proteína G, la subunida alfa, una vez que ha activado, este receptor se libera y actúa sobre la adenilciclasa aumentando el MEP cíclico e incrementando la síntesis de hormonas tiroidia. Pero este receptor no tan solo puede ser estimulado por TSH en condiciones, por ejemplo, si existe una adenoma. También puede ser estimulado en condiciones patológicas por la presencia de anticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH. Y esto es lo que origina la enfermedad de base de UGRAVE. También puede existir mutaciones o variantes génicas que sean activantes del receptor de TSH. Y en este caso, generalmente los pacientes que tienen estas variantes génicas que son activantes del receptor de TSH es una condición que es autosómica dominante. Así que uno de los dos padres puede haber tenido hipertiroidismo. Es una condición que se manifiesta frecuentemente en la vida, incluso en el periodo de recién nacido. Las otras son mutaciones activantes en la subunida alfa de la proteína G, como se observa en los pacientes que tienen McEwen-Albright. Entonces, si existe una mutación activante en esta subunida alfa, no es necesario que exista TSH y tampoco que se active el receptor. Y aquí en forma independiente de la activación del receptor, esta subunida alfa va a estar activando la adenilciclasa. La enfermedad de base de Graves tiene una agregación familiar y en general hasta un 15% de los pacientes tienen un pariente en primer grado afectado. Y la concordancia en monocicotos puede llegar a ser de un 60%. En general se asocia a otras patologías autoinmunes y también suele ser más frecuente en algunos pacientes que tienen síndrome de Down o de lesión del 22. Dentro de los síntomas de hipertiroidismo, generalmente se describe ansiedad hasta en el 80% de las personas, hiperactividad, fatiga o cefalea, exoftalmo y retracción palpebral. La retracción palpebral es mucho más frecuente como signo ocular en la edad pediátrica que la presencia del exoftalmo. Y generalmente la retracción palpebral es por estímulo simpático. La mayoría de estos sujetos tienen bocio, hay tequicardia, soplo cardíaco o palpitaciones, pérdida de la potencia muscular proximal, pulso sostenido y general hipertensión arterial sistólica, puede haber polidefecación más que de arrea, temblor y palma de ritematosa, diaforesis, osteoporosis u osteopenia, pérdida de peso, intolerancia al calor y polifagia. La dermatopatía, dermatopatía secundaria en la enfermedad de vaso Graves, es infrecuente en la edad pediátrica. Entonces acá el diagnóstico se hace por la presencia de signos de hipertiroidismo, la presencia del bocio, la tirotoxicosis. La TCH generalmente está suprimida con la T4 libre aumentada, pero en algunas condiciones la TCH puede estar suprimida con T4 libre normal, y en ese caso es necesario determinar la T3. La presencia de los TRAP tiene una sensibilidad bastante buena para sugerir un paseo Graves, alrededor de un 75-96% de los casos, y también en algunos casos se observa anticuerpos antiproxiasa positivos. El tercer caso clínico corresponde a una niña de 3 años 2 meses, ella tenía 3 meses de evolución de diaforesis, enuresis secundaria, baja de peso y palpitaciones. La mamá señala que irradia calor y que tiene un tren en tránsito intestinal 3 a 4 veces al día. Tiene antecedentes que la madre tiene enfermedad celíaca, la abuela materna con tiroiditis hechimoto, y tiene un tío abuelo materno con diabetes tipo 1 y enfermedad de vaso Graves. En el examen físico esta niña tenía una talla alta en relación a su carga genética y se había observado en la curva de crecimiento una aceleración. Estaba taquicárdica, irradiada a calor y tenía un bocio que se veía a distancia. Este bocio además tenía soplo y tenía frémitos. Y al hacer que el paciente abriera la boca, ella tenía temblor fino en la lengua, tenía reflejos titondinosos aumentados, existía aumento de la área reflexora y esta era la curva de crecimiento, donde uno ve una aceleración de la talla. En los exámenes de laboratorio, ella tenía una TCH suprimida, una T4 total muy aumentada y una T3 también que estaba aumentada. Y en esa época, cuando se vio a este paciente, los traps se determinaban mediante actividad y tenía un 57% que era sobre el valor de referencia. La tirotoxicosis es reconocida por el aumento de la T4 libre con TCH suprimida y en el caso de tener TCH suprimida con T4 normal, entonces es útil medir T3. El diagnóstico diferencial de la tirotoxicosis incluye la tiroiditis transitoria, la presencia de nódulos hiperfuncionantes, nódulos autónomos o tirotoxicosis facticia. Si la tirotoxicosis tiene una duración menor de 8 semanas, se debe considerar otros diagnósticos como la tirotoxicosis transitoria secundaria en una tiroiditis subaguda o a las fases tirotoxicosis de una tiroiditis autoinmune. Estas formas de tiroiditis son autolimitadas y refractarias al tratamiento con tionamida. En estos casos la captación tiroidia va a estar disminuida a diferencia de la enfermedad de vaso de Grey. Para que un nódulo hiperfuncionante origine un hipertiroidismo generalmente requiera un tamaño alrededor de 2 a 3 centímetros. En estos casos puede ser útil el cintigrama tiroidio. La tirotoxicosis facticia puede ser reconocida por una baja captación en el yodo asociada a concentraciones bajas de tirogulina en presencia de tirotoxicosis y TCH suprimida. Este es un diagnóstico que hay que considerar en pacientes con anorexia nervosa. En el tratamiento generalmente se manejan los síntomas simpáticos y dependiendo del grado de compromiso hemodinámico se debe indicar reposo absoluto relativo. Por ejemplo suspender de educación física y se puede utilizar propanolol o atenolol. Pero si se usa propanolol hay que recordar que el clínense está aumentado por el hipertiroidismo y habría que utilizarlo cada 4 horas. Los medicamentos antitiruidios. El tirosol es el medicamento de elección en estos momentos. Ya no se usa propilituracilio en la edad pediátrica por el riesgo de hepatitis autoinmune. La FDA realizó una advertencia de no preferir propilituracilio en la edad pediátrica. En general este medicamento debe ser de indicación del subespecialista. Pero como un pediatra frente a un paciente con hipertiroidismo se pueden indicar las medidas para manejar los síntomas simpáticos. Suspender de educación física, usar atenolol y también evitar el uso de cafeína u otros medicamentos que tengan pseudofedrina. Por el estímulo simpático podría gatillar una rita. Los efectos adversos de la droga antitiruidia no son infrecuentes. Pueden producir rachis cutáneos, granulocitopenia. Por lo tanto si un paciente con droga antitiruidia tiene odinofagia y o fiebre. Hay que descartar que no tenga una granulocitopenia. También se ha observado artritis y hepatitis. Estos medicamentos entonces se pueden asociar a efectos adversos graves. Que en la mayoría de las veces pueden ser idiosincráticos. Y requieren manejo en centros terciarios. El uso del yodo radioactivo. En algunos casos como los adolescentes podría ser considerada la primera opción terapéutica. Pero en general los endocrinólogos pediátricos somos bien cautos en la indicación del yodo radioactivo. Especialmente en individuos menores de 10 años. Nosotros consideramos el uso radioactivo cuando existen efectos adversos por la droga antitiruidia. En casos de algunos individuos que han tenido recaída. Y podría ser la primera opción en pacientes que podemos pensar que podría existir mala adherencia al tratamiento con droga antitiruidia. El cuarto caso es un sujeto de 11 años que es de sexo masculino previamente sano con antecedentes del padre con diabetes tipo 1. Él inició una baja de peso de 3 meses de evolución, 4 kilos, asociado a polifagia y 100 poliuria. Su promedio bajó de nota 6-4 en el colegio a 5-6 porque estaba más desordenado. Tenía un tránsito intestinal 3 veces por día y la madre señala que está muy inquieto para dormir y que irradiaba calor. Él tenía una talla alta también en relación a la carga genética. Pesaba 28 kilos. Tenía una frecuencia cardíaca irregular en 110 por minuto y un bocio gigante con soplo y frémito. Irradiaba calor, tenía temblor fino, la piel era muy suave y tenía reflejos osteotendinosos que estaban aumentados. Este individuo que clínicamente tenía un bocio hipertiroidio tenía TCH suprimidas, T4 libres altas y T3 altas. Y tenía los tránsitos muy positivos. Entonces la hipótesis diagnóstica fue un hipertiroidismo primario con enfermedad de base O'Greps. Ahora en relación...